Pues aquí estamos en una plática más del podcast, platicando entre amigos, plática entre amigos, vaya, antes de empezar, perdón, decirle a toda la recita que por favor se suscriban al canal, que toquen la campanita para las notificaciones y saludar aquí a mi amigo Kepa y preguntarle, pues, ¿cómo está la copa Kepa? ¡Saludos! Así es, padrino, contento nuevamente de saludarle y de estar por aquí con toda la pandilla de La Vida es como el boxeo, cotorreando, también sin antes decirles que se vayan a dar una paseadita a toda la pandilla allá por el canal de Street Champion. Tenemos por ahí boxeo amateur, boxeo profesional, también algo de lo que traemos por ahí, cositas nuevas y saludarlos a todos nuevamente con todo ese gusto, padrino. Sí, sí, dices bien, yo pues quiero mandar saludos a todos mis amigos en TikTok que me siguen, a todos los que se dan la tarea de apoyarme en el canal de TikTok, en la aplicación de TikTok, perdón, en Instagram también, darles las gracias a todos los que nos apoyan ahí en Instagram, también en Facebook, y también decirle a todas las rachitas que si quieren hacer mejoras en su casa, que si quieren cambiar una puerta, pintar su casa, remodelación interior y exterior, pues pueden llamar a FA General Construction. Para todos los que quieran remodelar su casa, les digo otra vez, pueden llamar a General Construction aquí en el Valle Imperial. Pues, mi Quepa, pues vamos a empezar con la cartelera, mi Quepa, que se viene, se viene grandes cosas en el mundo del boxeo, mi Quepa. Ahora sí que los jeques, ¿no?, de Arabia Saudita, creo que es a la jefe, pues está, está mencionándose bien fuerte en el boxeo, ya que está planeando una cartelera para el 3 de agosto, mi Quepa. Una cartelera donde promete ser emocionante el 3 de agosto, ahora sí que en The Mushroom, con Dazón, perdón, y también pues vamos a mencionar los peleadores que se vienen fuerte, por ejemplo, Terrence Crawford, Pitbull Cruz, Tim Tutsu, Andy Ruiz, David Morrell y Andy Cruz. Ahora sí que la cartelera viene completa, mi compa Quepa, una cartelera en que, al parecer, va a llenar todas las expectativas, ahora bajo el mando de Turkish Alaché, un jeque de Arabia Saudita que está promocionando el boxeo. Sí, compa Lalo, lo dices muy bien, este, viene, viene por ahí, hacer, hacer cosas nuevas, este, este personaje de, de, de bastante controversia que está tomando ahorita, que, que, que viene, eh, ha hecho por ahí bastantes funciones, eh, del otro lado del mundo, donde hemos visto buenas peleas, eh, donde hemos visto otras no muy buenas, pero esta cartelera que se está presentando en los Estados Unidos, padrino, en Los Ángeles, eh, de pieza a cabeza, compa Lalo, creo que, eh, muy, muy buena, eh, todos los nombres que aparecen son, eh, muy, muy buenos nombres de renombre, este, eh, creo que va a valer mucho la pena el boleto que se va a pagar, ahora sí creo que, eh, la arena va a llenarse desde el primer momento, y no van a esperar solamente a la, a la estelar, compa Lalo, a la, a las, a las dos, dos estelares, sino que ahora sí va a estar desde que empiece, eh, o desde que toque la primera campanada de la primera pelea, va a estar esto lleno, compa Lalo. Así es, y lo dices muy bien, eh, compa Kepa, pues, pues fíjate que vamos a hablar de, de la, de la pelea principal, una pelea que, y lo digo así por principal, porque hay que mencionar, a, a Terrence Crawford, un peleador que, para mí, en lo personal, es un peleador completo, eh, 40, 0, 31 knockouts, ante Israel Madrimov, eh, 10, eh, 0, 1, 7 knockouts, un peleador de Ubetistán, que, que si por bien se puede decir que tiene muy pocas peleas, es un peleador, eh, aguerrido, que, es un peleador que va hacia el frente, y va buscando, como siempre lo digo, el knockout, en todo momento, pero también, eh, claro está que Crawford, pues, no es, no es un, un boxeador, este, ahora sí que vaya, eh, del montón, es un peleador que, que sabemos que es un peleador completo, aunque haya subido de categoría, aunque sabemos que, que Tennis Crawford, creo que ya tiene, ya tiene tiempo que subió de categoría, solo era cuestión de anunciarlo. Sí, compa Lalo, eh, bien mencionado por ahí, creo que es una, una de las peleas que más me interesa ver a mí, eh, por ahí muchas personas están, eh, demeritando a Madrimov, eh, ya que por ahí se piensa que viene nada más de, de pelear por allá en su país, de estar, haciendo peleas por allá en Europa, eh, creo que, creo que es una buena prueba, creo que, eh, Crawford no se va a confiar, eh, conocemos a Crawford que, que tiene, eh, recursos boxísticos, eh, para, lo vuelvo a repetir, ¿no?, para hacer una rifa, eh, regalar, aventar, y todavía aún así se queda con un, con un muy buen, eh, dote de recursos, entonces creo que vamos a ver una muy buena pelea, vamos a ver este, a un Madrimov, eh, presionar, siento yo que va a estar presionando bastante la pelea, pues sabemos que también tiene un muy buen estratega por ahí, este, el coach, eh, Joel Díaz, que viene haciendo las cosas muy bien, entonces por ahí ya le pegó a una leyenda del boxeo, le pegó a un Juan Manuel Márquez, le pegó a otro grande como Canelo Álvarez, entonces por ahí no duden que pueda traer una muy buena estrategia a Madrimov de la mano de, del coach Joel Díaz. Así es, eh, pues decir nada más que, que esa pelea, pues va a ser una pelea de choque de trenes para mí en lo personal, creo que Israel Madrimov, como tú, eh, a pesar de que trae su, su récord un poco, eh, pequeño, eh, no lo podemos dar por, por, este, ahora sí que perdida esa pelea, porque, pues acuérdate que los peleadores de UB, pues vienen por todo o nada, ¿no? Eh, creo que, hablando ya también de este, de este Crawford, creo que es una pelea para mí en lo personal un poco más pareja, mediática, no en cuanto, eh, en, en récords, sino, lo que me refiero es que se hablaba, recuerde usted, que se hablaba de Canelo Álvarez versus Terence Crawford, se llegó a mencionar a Crawford en, en, en los rivales que, que Canelo quería, entonces, creo que esta pelea es, cae más injusta, ¿no? Para, para Crawford, que es un, es un peleador que viene de categorías inferiores, y que va subiendo, pero viene poco a poco, ¿me entiendes? Pues, a pesar de sus treinta y seis años, pues creo que está bien en esa categoría como viene, creo que para haberse ido para las ciento sesenta libras, pues creo que hubiera sido en, en, equívoco para, para el equipo, y para el peleador en sí, eh, Terence Crawford. Eh, Miquepa, pues también hay que mencionar que en la cartelera, pues regresa nada más y nada menos que el Pitbull Cruz ante el Rayo Valenzuela, un peleador, que si no, eh, pues podemos hablar, eh, decirlo así, el Rayo Valenzuela, perdón, también no pega caricias. Eh, ¿cuál es su sentido de usted sobre esa pelea? Recordemos que ahorita el Pitbull Cruz está en los cuernos de la, de la luna, siendo campeón de las ciento cuarenta libras en la Asociación Mundial de Montreux. Sí, eh, bien, lo, 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 lo dices, eh, y lo resaltas, eh, magníficamente, el Pitbull Cruz está en un escaparate, está en un reflector muy, muy grande, eh, mundialmente, eh, todos estábamos esperando, eh, ver, ver las noticias del Pitbull, entonces, eh, creo que es una prueba muy, muy fuerte, creo que, eh, no la tiene nada fácil el Pitbull, aunque creo que, que va a salir con la victoria, eh, y te comentaba que entonces, eh, el Rayo Valenzuela, eh, viene de hacer las cosas muy bien, entonces, el Pitbull Cruz, eh, no la tiene nada fácil, nada fácil, a pesar de que, eh, viene haciendo las cosas muy bien, tiene pegada, te digo, eh, a pesar de que la tiene muy difícil, el Pitbull Cruz, yo siento que va a salir con la mano, eh, avante, y, 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 esperando por ahí a lo que se viene con, con Ryan García, que también está por allá apuntalando, pero creo que va a ser una muy, muy buena batalla, dentro de una de las peleas más parejas, también siento yo en, en esta cartelera del 3 de agosto, compa Laloé. Sí, 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 lo dices bien, este, como te digo, el Pitbull Cruz, ahora sí que viene con todo, no, viene con el apoyo, como siempre, de, bajo la tutela de Manny Pacquiao Promotions, y creo que, eh, viene haciendo las cosas bien el Pitbull Cruz, creo que por ahí mucha gente habla, eh, de que, eh, posiblemente pudieran enfrentarse Ryan García, versus el Pitbull Cruz, o quizás, eh, Subriel Matías, creo que para mi gusto, me, me gustaría más una pelea con Subriel Matías, mi quepa, porque es un peleador que busca el choque, es un peleador que va al frente, y que, y, y que lleva el estilo parecido al Pitbull, ¿no? Aunque un poco más técnico, pero creo que, 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 eh, pues, es una pelea que, para mí, en lo personal, sería Puerto Rico, versus México, entonces creo que los fanáticos, definitivamente, esa pelea no se la perderían, aunque también, sin descartar, que una pelea con Ryan García, pues, sería bastante grande, monetariamente hablando, para, para, para el Pitbull, ¿no? Ahora, eh, cabe destacar, que también tenemos que decirlo, eh, creo que Ryan García difícilmente va a dar las 140 libras, ya vimos lo que pasó con David Haynes, no dio las, la, 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 la categoría, el peso vaya, y creo que por ahí hasta le, le destinó una de las que ya había hecho, eh, David Haynes, contra otros peleadores más pequeños, entonces creo que esa, esa pelea tendría que ser un catchway, no creo que, que le convenga al Pitbull pelear contra Ryan García, en un, en una pelea que sea de, de 140 para arriba, porque creo que, eh, iría un poquito más pesado, y Ryan García llevaría la, la de ganar, en cuanto al peso, creo que para mí, lo más ideal sería irse por, por recibir Matías, aunque igual que, ellos buscan el dinero, entonces yo creo que, que definitivamente, después de esta pelea contra el Rayo Valenzuela, eh, de ganar, de, de alzarse la mano en alto, creo que buscarían la pelea con Ryan García. Sí, y, 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 y lo, lo, lo menciona muy bien, yo creo que, eh, si el Pitbull le gana al Rayo Valenzuela, eh, y lo hace contundentemente, eh, va, va a solidificarse en las 140 libras, y, y va, va a sonar muy, muy fuerte para poder buscar esas grandes bolsas que, que, que lo habíamos mencionado atrás, ¿no? Es las que está buscando, y como lo dices tú, eh, Ryan García sería una de las bolsas más grandes, pero creo que, eh, no, no estaría por ahí, en, 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 en las condiciones, ya que, eh, tendría que hacer un pactado, como dices tú, y sería 144, 145 libras, y creo que el Pitbull no está todavía para eso, creo que, eh, debería de, de ganarle al Rayo, no con facilidad, pero sí, sí va a ganar, y entonces por ahí consolidarse, y empezar a hacer mucho, mucho ruido más, con, con, con las 140 libras, y como campeón, campeón este, absoluto, campeón indiscutido ahí, en, 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 en las 140 con la AMB Padrino. Así es, y que, pues, también por ahí, eh, se viene una pelea, eh, entre Tim Tuxo, contra Bercy Ortiz, eh, un peleador que, pues, tiene 21-0, 20 knockouts, casi todas sus peleas, la tiene por knockout, eh, con 26 añitos, un peleador que promete, y, 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 aparentemente su carrera va en atenso, pero es uno de los más, este, eh, fuertes en la categoría de los welter, entonces Tim Tuxo, eh, pues, se va a enfrentar, eh, esa noche, eh, el 3 de agosto, contra Bercy Ortiz, un peleador de 29 años, un peleador que, que viene de una guerra contra Fundora, Sebastián Fundora, recordemos que la pelea, pues, eh, pasada, pues, ahora sí que fue en, sang, eh, sangrienta, perdón, una pelea sangrienta, una pelea que, que pudo haber sido para cualquiera de los dos lados, déjame decirte, pero que sin duda alguna, eh, Sebastián Fundora, pues, dio la sorpresa, ¿no?, al rebatarle los campeonatos mundiales, entonces creo yo que, eh, Tim Tuxo tiene la oportunidad de reivindicarte contra Bercy Ortiz. La pelea Virgil Ortiz viene, viene de, de, de una tremenda, tremendo knockout, eh, Tim Tuxo, eh, viene de, de, una tremenda carnicería con, con este Sebastián Fundora, donde bien lo dices que pudo haber sido para cualquiera de los dos lados, eh, y bien herido, entonces va a ser una pelea de, de, de volver a buscar ese, ese, esa oportunidad por esos títulos, va a ser un, un, una, una fiera herida, así que también va a ser un muy, muy buen tiro, ya que Virgil Ortiz también viene, viene con tremendo knockout y viene, viene muy fuerte, entonces, eh, basta, va a ser una, una, una muy buena pelea también, padrino, te digo, eh, no se cree, pretendan, eh, hacer con nosotros un, un, unos paros cardíacos a más de diez, padrino. Así es, eh, Miquel, pero también en esta cartelera, pues, regresa el gordito precioso de, 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 de Marcanteón Navarrera, ¿no? Eh, Andy Ruiz, el peleador del Valle Imperial California, ¿no? Eh, muchos dicen, eh, de Mexicali, ¿no? Porque proviene de, de, de familia de Mexicali. Eh, pues, nada más y nada menos que contra Yarrel, eh, Miller, un peleador que tiene el récord de veintiséis, uno, uno, veintidós knockouts, aparentemente tampoco pega caricias, y acuérdate que los tenemos completos, eh, pues, eh, eh, un golpe puede cambiar, eh, la pelea totalmente, ¿no? Entonces, pero también hay que hablar, que a pesar de, 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 de que tiene una inactividad de bastante tiempo, Andy Ruiz, pues, también sabemos lo que trae Andy Ruiz, ¿no? Un récord de treinta y cinco, dos, veintidós knockouts, ahora sí que trae poder en los puños, recordemos que fue lo que le pasó a Anthony Joshua, y por ahí también a Luis Ortiz y y Cris Arriola, entonces, esas son sus, sus últimas peleas que tuvo, pero creo que Andy Ruiz, eh, si quiere volver a la tima como, como él, eh, ahora sí que lo desea, pues tiene que enfrentar a los mejores, ¿no? Y también los mejores, pues, tienen que darle la oportunidad de que, de ver qué es lo que trae, si todavía trae hambre, si todavía quiere continuar en el boxeo, que yo creo que sí, que trae mucho que, que, trae mucho que, eh, demostrar todavía, porque todavía, te digo, todavía es joven, entonces, que creo que por ahí nos hace falta algunas peleas buenas, por ejemplo, a mí en lo personal, yo lo quería ver contra John Ty Wilder, contra, este, Joseph Parker, que ya había peleado con Joseph Parker, eh, se pueda volver a dar una pelea con Joseph Parker, y creo que por ahí, eh, con mucha gente, todos vieron ganar el tiempo que se, que se, que se, eh, enfrentaron Joseph Parker y Andy Ruiz, eh, por ahí todos vieron ganar a Andy Ruiz, entonces, a mí me encantaría una pelea entre ellos dos, y por ahí que le den la oportunidad del ganador de, de Usyk, eh, besos, ah, besos Tyson Fury. Sí, este, Andy Ruiz viene con, con muchas controversias también en el, en, en el mundo de las redes sociales, muchos dimes, muchos diretes, ha pasado bastante tiempo fuera de la, de la, de los encordados, para ser precisos, creo que dos años, si no me falla la memoria, este, y de unas muy buenas guerras, creo que, que lo dices bien, Andy Ruiz tiene mucho potencial, tiene mucha sorpresa, pero lamentablemente ha perdido el enfoque, entonces, eh, creo, creo que como lo dices bien, eh, si tiene buen, bien el enfoque, creo que podría hacerle pasar una muy mala noche a Miller, eh, y por ahí buscar alguna otra pelea, eh, donde lo podamos seguir viendo más seguido, pero como dices tú, padrino, eh, tendría que, que ponerse un poco más a modo, porque si, si viene por ahí, teniendo muchas controversias para poder pelear, pone por ahí muchas, muchas, muchos puntitos en, en, en los contratos para poder pelear, entonces, eh, creo que sí debería de, de darle a la oportunidad de, de, a la fanaticada, verlo más seguido, y, y creo que esta, esta pelea va, 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 va a ser muy buena para su regreso, entonces esperemos que se esté enfocando para, para poder pasar, pasarle en frente a Miller, padrino. Así es, pues como te digo, yo, yo, yo creo que, eh, Andy Ruiz tiene mucho que ofrecer todavía, está joven, te digo, pega como patada de mula, creo que, eh, hay muchos fanáticos que por ahorita no le dan una oportunidad contra los grandes que están ahorita sonando fuerte, yo en lo personal, por las capacidades que lo he visto, creo que tiene mucho potencial, eh, si te puedes, si te fijas bien en tu boxeo, eh, haz de cuenta que tú miras a un Marco Antonio Barrera, pero en el texto completo, la verdad, es un peleador que se faja, es un peleador que aguanta, es un peleador que pega, y creo que por ahí, si le dan la oportunidad, puede dar la sorpresa, mi Quepa. Pues, mi Quepa, ahora sí, que vamos a cambiar rapidito del tema, porque ahorita ya están en Las Vegas, nada más y nada menos que para este fin de semana, el cuatro de mayo, eh, Canelo Álvarez y Jaime Munguía, mi Quepa, una pelea que pretende ser de arranque, choque entre mexicanos, mucha gente no le da, no le da oportunidad a Jaime Munguía, mucha gente cree que, que, que Canelo Álvarez va a pasar por encima de Jaime Munguía, pero yo en lo personal, creo que, que cuando, cuando suben dos mexicanos arriba del rim, es sinónimo de guerra, es sinónimo de que no sabes ni qué va a pasar, que la pelea se puede ir para uno o para el otro lado, así es que lo que vamos a hacer es disfrutar esa pelea, esperemos que, que, que no nos queden mal, que tiren golpes a morir, como dicen por ahí, y que se fajen bien, muy bien y bonito, y que den a la fanática, a la fanaticada, perdón, lo que nos gusta ver. Sí, padrino, yo espero que Jaime Munguía, eh, le falte al respeto a Canelo Álvarez, que con toda la preparación que hemos visto, ese físico impresionante que trae, y, 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 y que sabemos que por ahí, eh, se dice que no hay cláusulas de rehidratación, eh, creo que va a tener, eh, bastante oportunidad al rehidratarse bien, al subir bastante, eh, bastantes libras, entonces puede, puede, tener, eh, una, una ventaja por ahí, muy importante, si llega a conectar esa buen derecha que, que tanto le caracteriza a Jaime Munguía, además de que fíjate que los entrenamientos, eh, que le he visto por ahí, lo veo bastante rápido, lo veo, o, haciendo un buen juego de piernas, entonces creo que por ahí puede complicarle la noche a Canelo Álvarez, eh, también Canelo Álvarez veo que, que ha estado trabajando muy fuerte, por ahí, este, se trajo unos, unos peleadores también de, del viejo continente, y por ahí, este, se platica que los ha tratado bastante fuerte, entonces, eh, Canelo Álvarez también se va a tomar las cosas en serio, y esperemos ver una buena, buena pelea, una pelea que Canelo nos, ya nos debe, y que se saque la espinita con esta para, para poder, eh, decir que fue una, una buena idea, o una de las mejores, eh, decisiones, pelear con Jaime Munguía, darle la oportunidad a ese muchachito de 25 años, que, que tiene hambre de, de, de triunfo, que tiene a Gloria de, de ese verde y oro con Palalo. Sí, y pues yo, yo lo más que, que quisiera decir es que, pues es que se paquen bien, como dices tú, pero más que nada, que cumplan la expectativa, aunque te lo voy a decir la verdad, eh, yo veo a uno y veo al otro, y he visto a Canelo, creo que no lo había visto, en, eh, en hace mucho tiempo, o hacía mucho tiempo que yo no miraba a Canelo, de la forma en que lo miro físicamente, eh, en las últimas peleas que yo le había visto venía, no la última, porque peleó contra Guillermo Charlo, eh, venía, eh, eh, físicamente bien, pero antes de esas peleas, ya lo mirábamos un poquito, eh, subidito de peso, se cansaba, y creo que en esta pelea lo miramos, lo miro más, más, este, marcado, un poco más bajo en peso, eh, creo que, eh, de una forma u otra, sabe que con Jaime Munguía no se puede descuidar, eh, Jaime Munguía va por todas las canicas, creo yo, que Jaime Munguía no tiene nada que perder, por eso es que está la confianza en el team de Jaime Munguía, porque aquí la presión está para Canelo, aunque su equipo vaya, vayan a decir que, que no tiene nada que perder, pero creo que tiene mucho que perder, nada más y nada menos que con todos los cinturones, ¿no? Y aparte el prestigio de Canelo, eh, creo que, que por ahí tiene un plus, eh, Jaime Munguía, porque como te digo, cuando vas sin presión, pues vas con toda, vas con toda la calma, con toda la seguridad, y vas por todas las canicas, así es que esperemos, como te digo, que gane el mejor, porque los dos mexicanos, eh, y los dos merecen, eh, llevarse el triunfo, vaya, que gane el mejor, la verdad, pero estamos, en lo personal, estamos con Jaime Munguía, y creemos que Jaime Munguía puede alzar la mano. Sí, así es, compa, Lalo, eh, todos, eh, eh, por la grande fanaticada, eh, no le da tantas esperanzas a Jaime Munguía, pero los que, los que le sabemos un poquito a esto del boxeo, sabemos que, que Jaime Munguía, y te lo comentaba yo desde la otra vez, eh, él ya ganó, él ya ganó desde la, desde el momento en que le dieron el, el, la chance para pelear, y firmó el contrato, él ya, él ya, él ya ganó, porque, eh, va, ah, si no, si no llega a ganar la pelea, eh, va a ganar mucha experiencia, y sobre todo una buena bolsa, ¿no? Entonces se va a poner en la, en los ojos del boxeo mundial, pero es lo que te comentaba la otra vez, imagínate si, si Jaime Munguía llega a tocar a Canelo, y le hace un knockdown, deja de que, de que, de, no le levanten la mano a Munguía con un knockdown que le haga a Canelo Álvarez, imagínate cómo va a estar esto, cómo se va a poner el, 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 la, la, la internet, cómo se van a poner las redes sociales, con un puro knockdown que, que, que Jaime Munguía le haga a Canelo, entonces tiene que ir con muchísimo cuidado Canelo Álvarez para, para este combate, creo que tiene que tomarse las cosas en serio, porque si los demás no se lo habían tomado en serio, creo que Jaime Munguía le puede faltar al respeto la noche del 4 de mayo. Sí, y lo dices bien, fíjate, mucha gente, como dices tú, mucha gente no da, no da, eh, oportunidad a Jaime Munguía, eh, yo lo personal, como te lo vuelvo a repetir, yo, yo le veo mucha, mucha oportunidad de ganar, eh, claro, sin desmeritar también a Canelo, porque hay que, hay que, hay que, hay que, hay que recalcar que Canelo también es un, es un gran buscador, ahora sí que mucha gente va a opinar, no, que Canelo casi que no sé qué tantas cosas, pero hey, se respeta los comentarios de toda la, de toda la ratita, a eso estamos para que comente, para que, para que la gente diga qué es lo que piensa sobre la pelea Jaime Munguía, Canelo Álvarez, quién es su favorito, quién va a ganar, a mí me encanta leer sus comentarios, porque me gusta que la gente interactúe, porque sí me doy cuenta que hay mucho conocedor de boxeo ahí afuera, no, eh, hay mucho, mucho, eh, ahora sí que hay mucho mexicano, mucho, mucha raza de todas partes que conocen bien el boxeo, entonces, eh, nos gustaría que dieran su, su punto de vista, aquí a todos ustedes que nos miran, que den el punto de vista, qué es, quién piensa que va a ganar, quién es su favorito, y quién gana, por qué, y en qué round piensa que van a ganar, o si se van a ir a la distancia, y recita, pues muchas gracias por acompañarnos en este, en este podcast, y decirle, y no sin antes decirles, que por favor se vayan al canal de mi copa, que se suscriban a su canal, que toquen la campana para las notificaciones, perdón, y que por favor también con nosotros, pues en el canal de la vida es como el boxeo, por favor suscríbanse, que ahí estamos para todos y servirles, muchas gracias, bendiciones, ¿qué pasa? Nada, compadre, agradecerle a toda la pandilla, y, 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 invitarlos a que dejen, pues, por ahí su comentario, ver quién, quién, quién es Team Canelo, quién es Team Munguía, y, y, y estar pendientes, cuadrino, para hacer más dinámico el canal, sobre todo, pandilla, suscríbanse, denle like, y compartan el contenido para seguir llegando a más pandilla. Un gustazo saludarlos, pandilla, la vida es como el boxeo, y jálense también al Street Champion. Muchas gracias, bendiciones.